Bienvenidos a un nuevo vídeo de Opinión Más Información. Estamos ante un análisis del EvoSkinPast, concretamente de una persona bastante importante y bastante reputada en nuestra industria que nos disecciona la afectación que tiene este servicio en dicha industria. Y esto es importante porque hemos tenido ya no sólo en este canal, sino que en infinidad de sitios, lugares virtuales, ya sea las redes sociales, ya sea por supuesto los comentarios de la propia plataforma de YouTube e infinitos sitios más como pueden ser los foros donde siempre hemos estado analizando cómo afecta todo esto a nuestro mundillo. En la segunda parte del vídeo, es decir, en el tema estrella, lo analizaremos, diseccionaremos las palabras de este reputado analista denominado Escatena. Dicho esto y antes de comenzar vamos con el análisis de The Gang, que los que me seguís en las diferentes redes sociales sabéis que en el día de ayer lo finalicé. Y básicamente tengo que admitir que aunque me pudiera esperar más en términos generales, ha sido una propuesta satisfactoria. Sobre todo, entrado en el terreno del Game Pass y la variedad, es decir, venimos de Halo Infinite. Yo por ejemplo también venía de Metroid Dread, de aventuras que han sido más frenéticas, más intensas, vamos a decir, más shooters entre comillas, aunque poco tenga que ver, ¿no? Lo que es una experiencia de Halo con lo que es una experiencia de Metroid, pero ya me entendéis, ¿no? En este caso me he encontrado una interesante propuesta que mezcla exploración, plataformas y puzzles. Y realmente con un toque muy relajante y muy agradable. Su apartado artístico es precisamente esto, ¿no? Es muy bonito y relajante. Y al final el videojuego, para ser un título de presupuesto bajo estamos hablando de un videojuego de 25 euros, gráficamente cumple con creces. Una historia simple, pero muy bien explicada, donde realmente poquito a poquito te iban entrando como más ganas de ver finalmente cómo acababa dicha historia. La mecánica de aspirar, el gang, ha acabado siendo original y dándole un toque diferente. Pero sobre todo, donde yo quiero destacarlo, y esto en un prisma muy personal, es en la variedad, ¿no? Es una aventura single player, donde la exploración, donde el crafteo, donde las mejoras, la creación, tiene protagonismo. Y es cierto que un videojuego con campaña single player de este tipo, no suele tocar estos conceptos. Así que me parece muy importante y muy interesante que tengamos diferentes propuestas para darnos variedad. Y por supuesto, enriquecernos en esta línea y en esta dirección. Es por eso que es un videojuego que le sienta como anillo al dedo al Xbox Game Pass. Eso sí, el videojuego tiene sus defectos y son los que voy a analizar ahora mismo. Un poquito más de oposición, es decir, dificultad, lo hubiera sentado genial. Porque sí que es cierto que el título tiene ese espíritu de no darte tampoco un desafío, no molestarte mucho. Es decir, que disfrutes de la exploración, que disfrutes del viaje. Pero en algunos momentos hubiera estado bien. Un poquito más de dificultad en los puzzles, un poquito más de dificultad en el plataformeo. Pero entiendo que el concepto es el relax, el relajarse a tope. Y lo puedo entender porque yo también he disfrutado, vamos a decir, de este relax. Es como antes de irte a la siguiente aventura, pasarte por el spa, ¿no? Este videojuego se siente como eso, un poco, ¿no? Entiéndase la metáfora. Falta de precisión en el plataformeo. Es cierto que el videojuego también, aparte de como he comentado con anterioridad, tiene su apartado de exploración y su apartado de puzzles. También tiene ciertos momentos donde tendremos evidentemente que saltar y tener esos momentos plataformeros, ¿no? Pues el videojuego no está del todo pulido. Y aunque sea un apartado más, si tú tienes un videojuego de plataformas, tienes que ser preciso en ese sentido también. Busca de inspiración en los puzzles podrían haber dado mucho más de sí. Yo realmente creo eso. Creo que el videojuego desaprovecha la fórmula. Creo que es una buena idea. Creo que es un título que engancha. Creo que es un título que está bien ejecutado en términos generales. Creo que podría haber dado muchísimo más de sí. Pero también hay que entender que es un videojuego de presupuesto bajo. Ya han llegado donde han podido llegar. Pero es cierto que el tema de la inspiración, da igual que tengas un presupuesto muy alto o un presupuesto muy bajo, ahí es donde los desarrolladores pueden colocar sus ideas, puedan colocar su I más D. Ahora sí que sí, vamos con el tema estrella del video de hoy. Mucho es lo que se suele hablar del Xbox Game Pass. Los juegos que entran y los juegos que salen. Lo amigable que es para el jugador gracias a su precio y lo variado que siempre resulta para su catálogo. El cual suele actualizar casi de manera constante. ¿Pero qué pasa con la industria? ¿En caso de este servicio es bueno para el crecimiento de la misma o debemos ponernos los gorritos de aluminio y decir que la está matando? Bueno, aparentemente gracias a un veterano como Matt Piscatella, analista de NPD Group, se puede confirmar, por lo menos en palabras de este señor, algo que muchos sabíamos desde hace bastante tiempo. Según este señor, el Game Pass ayuda inclusive a impulsar las ventas tradicionales. Y es que, según este ex integrante también de Warner Bros, de Warner Bros y Activision, Game Pass es un medio que resulta bastante útil a la hora de hacer crecer el mercado. Y no solo el ecosistema de Xbox. Por lo visto, la respuesta de los consumidores ante los juegos que aparecen en dicho servicio ayuda de cara a amplificar las ventas en todas las plataformas. Este concepto es importante y aquí me quiero parar. No es que el Game Pass haga crecer las ventas simplemente en Xbox o en PC, evidentemente, ecosistema Xbox en general. Sino que los espacios mediáticos que dan a algunos videojuegos acaban catapultando ese marketing a una escena superior. Voy a poner un ejemplo con Narita Boy. ¿Vale? Narita Boy es un videojuego que yo creo que nos ha fascinado muchísimo, encima de una desarrolladora barcelonesa como soy yo, la cual tiene todo mi respeto, mi admiración y mi cariño. Estás hablando de Koba Studios, ¿no? ¿Qué pasa? Si este videojuego Narita Boy no hubiera salido día uno en el Game Pass, es bastante probable que su espacio mediático hubiera pasado sin pena ni gloria. Es cierto que siempre tienes una probabilidad X de destacar y siempre tienes una probabilidad X de hacerte un nombre, ¿no? Sobre todo por la calidad de diferentes títulos. Es decir, Hollow Knight lo petó y no necesitó ningún tipo de Game Pass día uno, ¿no? Pero sí que es cierto que estamos en un momento de una competencia tan titánica, que este tipo de videojuegos, el hecho de que tengan su momento de gloria día uno, genera un boca a boca brutal. Y a día de hoy el boca a boca, tal y como está internet, con las micro viralidades y como se expande todo, es fundamental y vale oro. Es ahí donde entiendo las palabras del señor Piscatela. Aunque también dice, y esto es un concepto, que también tenemos que analizar y colocar encima de la mesa, que aquellos con malas opiniones tienen el mismo efecto pero opuesto. O sea que ayuda a minimizar fuertemente las ventas y esto también es interesante. Os lo explico también, es decir, igual que Narita Boy es una joyita y mucha gente dice, hombre, pues me gusta, ¿no? Porque ya no es solo que está en el Game Pass y la gente hable de él, sino que a lo mejor el streamer de turno, como está en el Game Pass, lo juega. Entonces esto ayuda, insisto, al marketing general. Pero también pasa exactamente lo contrario, lo opuesto. Es decir, si hay un videojuego que es muy malo, y ahora mismo no quiero entrar ni muchísimo menos en decir ningún ejemplo porque me sabe mal, pero si hay un título que es muy malo, el Game Pass ayuda a que la gente sepa que es muy malo. Y como el Game Pass le da esa ventana mediática y la gente sabe que es muy malo, eso evidentemente ya se conoce y ya no se vende. En el caso opuesto, que no hubiera salido en el Game Pass, la gente lo iría comprando y igual pasaría sin pena ni gloria. Entonces todavía habría más ventas que en el caso contrario. Una interesante, vamos a decir, reflexión del compañero Piscatella. Así y todo, si ponemos esto en una balanza, pareciera ser que esta clase de servicios tiene más que un impacto positivo que negativo en la industria. Convirtiendo la estrategia del Game Pass en algo realmente útil para el crecimiento y sostenibilidad de algunos juegos. Y evidentemente, cuando hablamos o cuando entiendo yo que vienen las palabras de este señor son sobre todo para videojuegos sin un marketing detrás. Evidentemente, yo que sé, me lo invento un Battlefield o un Call of Duty o un juego mediático. Tampoco necesita ya uno en el Game Pass para conocerse. Más que nada, ya no solo es porque ya son juegos muy conocidos, sagas muy conocidas, IPs muy conocidas, sino que evidentemente tiene una campaña de marketing brutal. Yo donde entiendo que va la reflexión de este señor es concretamente en esos videojuegos que flirtean entre el panorama indie y el apartado AA. Y yo es algo que siempre he destacado en este canal como algo importantísimo. Porque partimos de la base que son los más vulnerables y el Game Pass viene a abrazar y a robar a todos esos videojuegos, a todos esos estudios desarrolladores que si fracasan en un proyecto, ya no solo que tengan que cerrar la paradita y ya no tengan continuidad en lo que serían los diferentes videojuegos futuros que podrían haber creado. Sino que igual los mismos integrantes del estudio se endeudan y tienen una deuda para toda la vida. Entonces yo creo que es el foco donde está muy bien que el Game Pass ayude. Y es ahí donde por supuesto creo que es una de las partes más bonitas y más reconocibles que tiene que tener este estudio. Porque mimando la cantera, esas joyitas, esos estudios donde realmente nacen y se impulsan nuevos talentos es en el fondo una buena forma de estar mimando y estar cuidando lo que es la industria en términos generales. Humildemente me ha parecido muy interesante esta reflexión donde hemos visto que en términos generales es cierto que acaba ayudando a lo que son las ventas por lo menos en ese tipo de videojuegos concretos que yo os estaba diciendo. Pero también me ha gustado mucho porque nunca lo habíamos tocado en el canal ese otro concepto. El concepto que igual que puedes acelerar las ventas de un videojuego talentoso como es un Narita Boy puedes desacelerar las ventas de un videojuego que sea todo lo contrario y el Game Pass al fin y al cabo no deja de ser un espacio o una ventana de publicidad y de marketing la cual si eres muy bueno vas a tener oportunidades de dar un paso adelante y si eres muy malo pues evidentemente vas a dar un paso para atrás con todas las consecuencias que eso tiene. Extraordinaria reflexión pero por supuesto antes de despedirme me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué opináis en primera instancia del videojuego The Gun? ¿Os ha gustado más o os ha gustado menos? Entiendo que hay mucha diversidad de opinión con The Gun. Insisto, a mí me ha gustado en lo que el videojuego quiere ofrecer, lo que te ofrece y la variedad del mismo. Sé que hay muchos de respeto al feedback que me estáis transmitiendo como os está gustando, otros que no tanto, pero por supuesto es lo que he comentado siempre. Los videojuegos son feedback y cada persona puede sentir algo completamente diferente de cada juego. Y encima yo creo que también es un aspecto importante en el análisis de cómo sientes el feedback de los videojuegos también es tu época de la vida. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta pero evidentemente ahora no voy a profundizar en esto. Ahora estoy con la despedida y pidiéndoos vuestra opinión donde también os pregunto qué opináis de la afectación del Game Pass en la industria y qué opináis de las declaraciones y la reflexión de Quiskatena. Como siempre, vuestro like, vuestra opinión y vuestra suscripción importantísima en el canal. Si os ha gustado, si os gustáis, like cualquier cosa. Si queréis comentar, como siempre sabéis que me encanta. Y nada más, sigamos disfrutando juntos de los videojuegos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!